¡Suscríbete al canal! La realidad es que se trata de un delincuente que entró a la sucursal bancaria para acechar a quienes ahí retiraban efectivo. Y así lo encontró. Desde lejos lo observó mientras le entregaban el dinero en ventanilla. El cuentaviente salió caminando de la sucursal sin imaginar que aquel delincuente lo seguía muy de cerca. Y entonces lo asaltó en el estacionamiento. Mientras escapaba el ladrón, elementos de la policía capitalina llegaron al lugar para ayudar a la víctima y buscar al delincuente. Aquí en este lugar es de donde se apoderan de su efectivo a la víctima que acaba de retirar. Por lo cual se le da el seguimiento con C2 Centro hasta lograr su detención. Desde el centro de monitoreo de la ciudad se reportó el atraco a los agentes en las distintas zonas. Y se siguió así la ruta por la que estaba escapando el delincuente. Los agentes de distintos sectores y colonias aledañas se sumaron al rastreo del ladrón. Estábamos en labores de patrullaje cuando recibimos el llamado vía radio, donde lanza las características de un vehículo donde viajan los probables responsables de un robo a cuentaviento. Los uniformados lo rastrearon y lo persiguieron por diversas avenidas hasta que lo alcanzaron cuando estaba por ocultarse en un hotel cercano a la zona del centro histórico. Es el momento justo de su captura. Luego de esta persecución que se extendió por al menos 5 kilómetros, este delincuente finalmente fue ubicado y detenido en este punto. Para tratar de evitar su arresto, el hombre agredió a los policías e incluso a uno de ellos le zafó un dedo. Al final no logró escapar. Si usted lo reconoce, denúncialo. Se trata de Juan Manuel Trejo. Tiene 47 años de edad y al ser detenido, las autoridades le decomisaron el arma con la que amenazaba a sus víctimas. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la policía capitalina y al rastreo que se realizó por diversas colonias en solo unos minutos, el ladrón ahora está tras las rejas. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.